Miren quién está de regreso con cámara, al fin, no te comas mis jabones, es solo para que huelas lo rico que están, buenos días mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidos el vlog de hoy, hoy es mi cumple, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday para mí, y también la Titi y Karol, estamos con mi Ale, se despertó y me dijo, ¿qué me dijiste? ¿qué me dijiste? Oye, aparte te vengo, te quita la cámara, ¿qué me dijiste cuando menos despertamos? Happy birthday mami, así me dijo apenas nos despertamos y yo estaba muy feliz, muy feliz estaba yo, muy feliz. Así que bueno, aquí estamos, vamos a ir a almorzar con los hermanos, entonces bueno, solamente con Chalo, Katy estaba ya trabajando, ya empezó su nuevo trabajo, este, pero quiero arreglar aquí un poquito, como les digo, quiero hacer ejercicios para ya irme a arreglar, así que quería simplemente ver que la cámara sirva, creo que tengo que hacerle un reset en los settings para que se vea mejor, pero bueno, por lo menos está hecho, porque sí me molestaba cuando, para filmar, para serles sinceros, es mucho más fácil el celular, porque obviamente como lo tengo ahí, simplemente lo saco y ya, pero en cambio cuando edito me doy cuenta que la calidad no es la misma y me molesta. ¿Qué es esto? Ok, vamos a hacer las cosas mis corazones, bienvenidas al vlog. Está quedado de loco, no pensé que estaba tan mal. Buenos días mis corazones, ¿cómo están? Perdón que el único clip que tuvieron de mi cumpleaños es el de ayer y se los voy a poner simplemente porque les expliqué lo de la cámara, no me quiero repetir, pero fuimos ayer a comer con la familia, creo que Karo sí les filmó un poquito más, así que pueden ver en el blog de ella, pero llegué a la casa, ya había estado con mi periodo de hace un par de días, no, un par de horas mejor dicho, este me llegó, o sea, el ayer fue miércoles, el martes en la mañana como que me di cuenta que como que me iba a llegar y el miércoles ayer me di cuenta que llegó. Fui al lunch y ya me empecé a sentir mal, como que ya estaba con el estómago que me daba las como que en carrojones que dan y me dolía la parte de atrás, pero yo como que no, es mi cumpleaños, voy a pasarla bien, voy a pasarla bien, no, después del lunch ya no pude aguantar, llegué a la casa que incluso la cabeza estaba que me reventaba y le digo a mi mami, me voy a recostar porque me siento pero pésimo, eso fue más o menos como a las 4 de la tarde, me quedé dormida hasta las 7 y media y todavía estaba, por lo menos la cabeza ya no me dolía, pero el estómago todavía estaba que me revolvía, Ali subió y me dice a las 8 más o menos, mami ya estoy lista para dormir, entonces le digo ok, mi hija, entonces agárrate de fuerza, la bañé, la arreglé, le cambié la pijama, le lavé los dientes y la puse aquí a dormir, por suerte ella también se quedó dormida enseguida, yo me volví a dormir, de ahí me paré otra vez como hasta las 11 de la noche, este, tenía que bajarles un video, les puse eso y después como que más o menos eso, ah, estaba esperando que Carlos llegue a México porque el vuelo de ella seguía retrasado, 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 ya dieron las 2 y no me escribía, entonces yo estaba tratando de mantenerme despierta para, para esperarme de que llegue, justo me ha mandado un mensaje a mi esposito a las 2 y 20, entonces me acabo de despertar ahorita, no he hecho ni siquiera ejercicios, pero me dio ganas de terminar de arreglar esto, no les he mostrado, miren lo que compré para mis zapatos, me encanta, entonces así los tengo organizados mejor, miren esto, me fascina, y ya no tengo que tenerlos aquí en display, entonces voy a sacar esto y esto, pero me sobran todavía esos pares, entonces ordené otra cosa de estas y se suponía que llegaba hoy y me acaba de llegar un mensaje y que no te lo vamos a poder dejar, entonces quiero ordenar otro pero y que no llega este lunes y yo no quiero seguir viviendo con este desastre porque obviamente saqué, voy a regalar, voy a regalar, voy a regalar algunos, les puse ya para mi abuelita y mis tías que ya vienen ahorita y otros, digo, están tan nuevos que pienso venderlos, entonces y no le quedan a mis tías porque estas son el pie un poquito más grande mis tías son seis, son de los que me ponía antes de que esté embarazada, estos que son siete no les quedan a mis tías ni mis abuelitas ni nada, entonces quería comprar otro pero resulta que no llega este lunes, entonces como tenía todo desde aquí dije no, voy a arreglar esto primero y después hago cualquier otra cosa porque no quiero seguir viviendo mi cuarto así, entonces en esas me encuentro, miren son zapatos, estos son los que voy a vender porque literal no está ni sucia la suela de lo que me puse por horas los zapatos, entonces ese es el plan por el momento, de ahí sí quiero hacer un par de cositas, quiero hacer ejercicios, no quiero dejar eso y de ahí quería ir a ver algunas cosas para hacerle el Easter Basket a Ali pero Ali hoy se va a las cuatro y media con el papá, entonces como que eso siempre me corta porque no es de que puedo simplemente salir y hacer mis cosas, siempre tengo que estar como que... espero que me hayan estado viendo bien, la cámara como les digo no la arreglé, simplemente le cambié lo de la batería y no se cierra bien el lente, así que tengo que acordarme de bajarle, entonces me corta como les digo y tengo que buscar, siento que esos zapatos de ahí arriba también debería regalarlos, pero bueno. Así que si mis corazones quería empezarles el blog, mostrarles más o menos como vamos por aquí, si está alguna compra interesante, simplemente el día a día quiero cocinar, me bajaron los macros, entonces tengo que hacer el meal prep para poder saber qué es lo que tengo que comer, es más fácil cuando ya sé durante toda la semana y cuando ustedes siguen en tiempo de procesar, en tiempo de simplemente hacer las cosas bien, es mucho más fácil si ya preparo todo y no me desvío, ahorita ya se acabaron cumpleaños, se acabó todo, de aquí no tengo nada hasta junio que es el cumpleaños de Ali, así que tengo dos meses para dedicarme y hacer las cosas, así que ahí estamos hablándonos cualquier cosita, bienvenidos a hablar. Ya hicimos ejercicios, nos arreglamos y ahora, ay, no tan cerca, ya te he dicho no tan cerca, me caigo, vamos a filmar una campaña de target y siempre me dicen, cuando Ali está en ella me dicen, y que como es de que ya hace, entonces dije, ahora va a ser el día para mostrarles como ella trabaja conmigo, en realidad a ella le gusta también hacer esto, y como vamos a hacer, mamita, silencio, mija, silencio que la mami está hablando, y como vamos a hacer cositas de mami en mí, entonces seguro va a estar todavía más emocionada, así que eso es lo que les voy a mostrar ahorita, déjenme la arregla, hago todo el setup y ahorita nos vemos. Ya vamos firmando dos looks y ya no les mostré, este me gusta más el de Ali que el, ay, solo, esperen, miren el de Ali, qué bonita, miren, date una vueltita, date una vueltita, es que yo no sé por qué a Ali le gusta acercarse a la cámara como que si fuera, pero, cuidado, no te caes. Este es, bella, este es el mío, está como que Little House on the Prayer, pero está bonito, miren, está lindo, entonces bueno, miren, así es como filmamos, les voy a mostrar en otras cámaras. Ali, cuidado, mamá. ¿Listo? A ver, ven. A ver, ven, ven. Vamos a mostrarle el audio, ¿ok? A ver, mi amor. A ver, van en los bolsillos. ¿Una mano en los bolsillos? ¿Ya? ¿Cómo nos vemos, abuelita? Muy bien, ahí está. ¿Listás? Sí. A ver. Una. Ay, espera. Asegurarás que esté filmando porque no sé si le paro a la última. A ver, una, dos, tres. Chis. Ahora agarra el vestido así, Ali, y hazlo así. Mira la cámara. Dime, chis, chis. Y ahora le doy una vueltita. Ay, qué guapa, mi bebé. Dame un besito. Ese salto. A ver, otra vez, dame otro besito. Ay, despacito. Cuidado. Despacito. Me vas a hacer caer. No, 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 no. Me vas a hacer caer. Ay, loquita. Ay, loquita. A ver, muéstrame tus bolsillos. Muéstrame tus bolsillos primero. A ver, muéstrame los bolsillos. A ver, bonito, Alita. Muéstrame los bolsillos. Otra vez. Yo también voy a mostrar los bolsillos. A ver. A ver, muestren los bolsillos. Ay, coño. Pero no te mires al espejo. Mira la cámara. Eso, muy bien. Eso, muestra tus bolsillos. No, Alcín. No, Alcín. Bájate el bolsillo. Eso, sí. Muy bien. Muestra tu zapato y darte una vueltita. A ver, muéstrame los bolsillos, Alita. Mira la versión de los bolsillos. Así, muéstran los bolsillos. Ahí, muéstran los bolsillos. Eso. Y el otro también. Ok, dámonos las dos de una vuelta, ok? A la una, dos, tres. Ya, ahí nomás. Mira, mira, una nomás. Una nomás, una nomás. Mira, mira, una, te vas a dar ya. Besito. No, no, no. No, no, no. Despacito, despacito, porque me cae. No, hey, no. Despacio, Alí. Ok, entonces solamente ahora. Ay, abrázame, mira la cámara y le chis. Chis. Eso. Muy bien. Muah. Muah, muah. Ok, vamos. Vamos a hacer el último. Párate, párate, manita. Ok. Párale ahí, mami, pero voy a salir una vez el volón. No, no, mami. Cuéntate, anda que te arregle un poquito el pelo la mami. Corre, dile. Qué bonita cintura que fue en este mes. Hermos, hermoso. Un poquito, que tuvieras unas dos libras menos y ya no se te cuelga ni la panza. Pero hasta las tetas queda bien. Estudiera, al menos tetas. Sí. No, pero las tetas te las agarró bien, más bien. Sí, porque está apretadito. Sí. A ver, alita, respira de nuevo. Respira, Liz. Respira. Vamos a hacer ahora de nuevo ya lo último, ¿ok? Esta es la última, ¿ok? A ver. Ya, a ver. A ver, bonito, bonito. Qué bonito vestido. Qué ladito. Qué hermosas las flores. Qué hermosas las flores. Qué hermosas las flores. Qué hermosas las flores. No te entiendo, ¿qué me estarás diciendo? Mira, tiene con flores mías. Oh, sí, ha sabido poner flores. Ya. A ver. Así, así, posa. Eso, pero eso haces cuando estás nerviendo la cámara. A ver. Espacito. Estás muy afuera, Ali. Métete un poquito para acá. Eso, ahí. Ahí, ahí. Ahí, Ali. Una, dos, tres. Ya. Cheese. Date una vueltita para que te vean la espalda. Ahí. A ver, date una vueltita. Te quiero mostrar la espalda. Muestra, muestra. Miren qué belleza. Mira la cámara. Mira la cámara. Eso. A ver, muestra tus zapatos. Mi jabonito. Ahí. Muestra tus zapatos. Bonito. No, no así. No. No así, mi amor. Sí, mi amor. Pero no. Ahí ya está. Ahí ya está. Ahí ya está. A ver. Mira la cámara. A ver, muestra el zapatito. Eso, así, así. Así como hiciste antes. Así toda bonita. Eso. ¿El otro? ¿El otro zapato? Eso. Ahí les gusta más así. Eso. Con elegancia. Una vueltita. Ay, qué bonito. Eso es grabar con niños. Como ven, es frustrante. Y a Alice le gusta. Simplemente que ella no hace lo que yo quiero. Que obviamente es difícil. O sea, tiene tres años. Obviamente no va a ser lo que yo quiero. Que haga. Pero bueno. Voy a decidir que porque quería ir al UPS. Quería ir a Target. Desde hace el domingo estoy queriendo ir a esta boutique. Para ver si es que le veo a Alice. Para ver unas cositas para su Easter basket. Así que bueno. No he desayunado. Así que ya me estoy empezando a dar hambre. Y es la una y media. Vamos a ver qué termino haciendo. Pedicurista. Mira. Ya va. ¿Por qué te gusta venir a abrir la boca en frente de la cámara? Hola. Ah, ves que eso es más bonito y distinto. Mira, eso es Oreo. Uf, uf. Y mira, eso es chifra. Cucu, caca. ¿Qué? Lady Gaga. ¿Te gusta Lady Gaga? Yo no he desayunado, como les digo, estoy que tengo hambre. Y Alice me dice, no, primero vamos a Target. Nos dimos vuelta por todo lado. No encontré nada que quiera comer. Terminamos en Target primero. Uf, uf. Así que vamos a ver qué. Cucu, caca. Cucu, caca. Vamos a apagar primero a la trabajadora. La batería ha estado mala. Mira, entonces le compré la batería. Fueron 150, pero no son los 600 de la cama. Y más si voy a comprar computador. Ayer Carol me manda esta foto. Miren muchachos, les voy a mostrar. Estábamos hablando, porque saben de qué caro está ahorita en México. Y me manda esta foto. Y me dice, cómprale a mi gorda. Esta. Entonces yo le digo, en este punto tu gorda tiene que decidir. ¿Por fiesta o por carteras? Yo estoy segura que me prefiere la fiesta lastimosamente. No, tenían bellezas. Miren estas que me manda de Carolina Herrera. Mirará mami. Yo traduciendo a pesos. A mí me encanta Carolina Herrera. Espera, espera. Yo traduciendo a pesos cuánto eran los estos. Mira esa chaqueta. No, pero es para Alice. Claro. Mira esos zapatos. Hermoso. Y a Correños le ha gustado este para el cumpleaños. Yendo los vestidos para la boda. Así que bueno. Yo le dije que me dé miedo. Fue a Gucci a verle el cinturón blanco. Resulta que Gucci no hace cinturones blancos. Lo más blanco que hace es un bone color. Pero si no, ¿qué fue? Bon, los blancos. Entonces le dije que bueno. De ahí la mandé a Gucci a ver la esa de Alice. Pero no. No. No está bien mi presupuesto ahorita. Again. Yo iba a comprar la cartera a Alice. Antes de que me toque comprar computadora. Ahora me toca comprar computadora. Ya valí. La mandé a ver la computadora. Dice que están mil dólares más caras que acá. Debe ser. Entonces me va a tocar a comprar la computadora acá nada más. Come Alita, come. Así se manejan las finanzas muchachas. Parece que compramos todo pero no. Si nos controlamos un poquito. Estamos de regreso en la casita. Y tengo dos paqueticos que voy a abrir con ustedes. Mejor dicho no sé si serán míos. Pero como mami y yo compartimos cuenta de Prime. Hay veces de que llegan a mi nombre pero no son cosas mías. El clima está loquísimo. Hace dos días estaba yo sudando. Y ahorita está en 59. Pero. Bueno. Oh, ok. Este sí es mío. Dijo mi papi. Ustedes se fijan en tonteras. Pero yo tengo esta idea de que mi pelo es demasiado flat. Si ven, se me hace de que tengo cero volumen. Se me hace de que me cae todo así y parezco una abuelita. Entonces he estado haciendo research de que es lo que ayuda. Y full gente en Tik Tok recomienda este spray. Dice que crea volumen al instante. Así que vamos a ver. Miren. Dice full blown volume. Vamos a ver. ¿Será que lo probamos de una vez? Ah, coño. No hay como. Coño, creo que pedí lo que no era. Porque la chama esta se lo hacía como spray. Pero este dice que lo use después del shampoo. Dice desde la mitad del pelo hasta abajo. Y rinse. O sea, tienes que ponértelo. Tienes que lavártelo. Así que bueno. Voy a ver qué coño ordené. Porque si es que no, voy a devolver este y voy a pedir el spray. Que en realidad era lo que yo quería. Incluso hoy dije voy a ir al mall a ver uno que rende en Sephora. Pero como les digo. Una, el clima está horrible. Y dos, ya se nos hizo tarde. Hasta que terminemos de hacer la campaña y todo. Nos dio ya como las. Y esto. Ah, esto es un teclado que me compré para mi oficina en Rodrial. Porque es mucho más fácil poner números cuando tienes el teclado. Ya saben que en la computadora viene el teclado todo arriba de los números. Entonces quería algo que pueda tenerlo acá. A los lados. Venía con mouse, que es lo que me gustó. Trato de hacer las cajas planas porque esto se bota en el recycle. Entonces entran más bonitas si es que están todas aplanadas. Entonces mire, vienen con el mouse. Creo que voy a necesitar pilas. Voy a ver si es que tengo aquí. ¿Dónde se ve? Entonces miren, viene con el USB aquí. Simplemente lo sacan y esto va en la computadora. Y ahí ya lo lee. Está súper ligero. Tengo que ver. Necesita pilas. Ah, me han mandado las pilas. Miren, buenísimo. Miren. Entonces viene con las pilas, pero no sé. No sé dónde ponerlas. ¿Será aquí? Ah, miren. Aquí va una. Ya le pongo. Ya le pongo. Entonces esto me ayuda a poner los números un poquito más rápido. Ay, está bello. Ay, está bello. Me encanta. Y acá va la otra pila. Entonces te mandan las pilas. Buenísimo. Y también tiene para levantarlo. Si es que no quieres que quede completamente flat, viene con estas cosas para ponerlo aquí y que se levante un poquito. Está hermoso. Me encanta. Me parece súper chévere. Así que bueno. Esas son las compras del día. Ok, como es viernes y el cuerpo lo sabe, vamos a disfrutar estilo mamá, estilo mamá de casa. Vamos, ahora es el día de. Si es que vieron unos vlogs antes, vieron que limpié el pantry. Y todavía está bien. Estas cajas acaba de poner mi mami para que yo organice. Simplemente tengo que yo organizarlas. Así que ignoren esa parte. Pero de ahí el resto sigue como debería estar. Así que aplausos a mamá Mari por no comprar de más. A vos mamá Mari. Muy bien. Pero este de aquí sí necesita auxilio. Eso es. Así que vamos a organizar esto. Porque este es lindo. Incluso tiene una lucecita. Miren. ¿Sí ven? Entonces generalmente aquí guardamos lo que tenemos de licor. Pero obviamente más entró aquí y pues hay que organizar. Así que vamos a botar cosas. Vamos a limpiar. Primero vamos a empezar sacando todo. Así vamos. Cualquiera vez se dice miércoles. Estos carajos tienen fiesta todos los días. Pero no. Lo que dice mami es verdad. En verdad la mayoría es de fiestas que sobran. Y obviamente uno sigue comprando. Así que creo que lo que voy a hacer es inventario de que tenemos. Para este año comprar solo lo que se necesita. Pero hay full y hay de todo. Esta tequila es divino. Y yo sé que Carol compró otra botella. Este whisky también me encanta. Work for reserve. Esto de aquí era para hacer sangrías. Mami compró como cuantas. Así que bueno. Vamos a ver qué es lo que sirve y qué es lo que no. ¡Mande! Antes de ya mopear. Quería mostrarles. Lo acabo de limpiar a vapor. Y es buenísimo. Esta maquinita. Tiene varios attachments. ¿Verdad? Entonces yo le puse este que es como que durito para que limpie. Entonces mire por ejemplo. Vamos a limpiarlo aquí. Aunque ya limpie la mayoría. Pero bueno. Por lo menos hagamos esto. Miren. Saca absolutamente todo. Lo único que utiliza es agua destilada. Y vapor. Y miren como deja todo limpiecito. Entonces ahorita lo único que voy a hacer es de que voy a usar mi mop. Para trapear. Vamos para que se seque hasta eso. Limpio las botellas. Y de ahí vamos a poner otra vez. Les iba a mostrar. Y ya me estaba olvidando. Hay alcohol como que si hubiera fiesta cada fin de semana aquí. Yo creo que este año no necesito comprar alcohol para la fiesta de Alice. Esperemos que sea así. Esta caja voy a mandar a casa de Katy. Esta de acá voy a mandar. Perdón. Voy a botar. Se va a regalar. Este. Y acá sigo arreglando. Puse atrás del basurero. Que eso no necesito. Cajas que están sin abrir. Y aquí estoy más o menos organizando. Hay full espacio. Pero idealmente no quisiera nada aquí. Pero no sé si es que eso vaya a ser posible. Así que bueno. Ahí seguimos. Pudiéramos haber hecho un mejor trabajo. Pero para lo que tenemos creo que queda bastante bien. Podemos caminar. El único inconveniente aquí va a ser que cuando querramos agarrar agua va a tocar bajar esto aquí. Agarrar el agua. Y volver a poner esto acá. Pero por lo menos ahora podemos ver aquí todo. Está organizado vinos, rons y tequilas. Acá tenemos las botellas grandes. Tequila, ron. Este hay un poquito de champaña. Allá también hay un poco de tequila. Estas son cajas que no se han abierto. Así que por lo menos se puede ver. Que yo creo que es improvement. Es progreso. Así que ahora voy a arreglar el resto. Porque obviamente queda todo de lo que se arregla. Eso es para botar. Eso es para darle a Katy. Ya me quedé sin energía. Hemos acabado. Son las diez y media. No me demoré tanto. Puse... No sé si se puede ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí está. Puse... Puse a Ale a dormir. Más o menos como hace una hora. Se quedó pero out. O sea... No se ha movido de ahí. Desde que la puse a dormir. Bajé a hacer un... Un par de cositas más. Saben. Este... La aspiradora que utilizo. Que es aspiradora. Y trapeadora. De vez en cuando necesita que el rollo sea lavado. Entonces este... Bajé a lavar eso. Y simplemente poner un poco más de agua en mi botella. Cositas así. Y así cierran las diez y media. Ahorita me acabo de lavar la cara. De ponerme mis cosas. Y si se preguntan qué es esto. Resulta de que dicen de que el cabello también tiene memoria. Como les digo. Quisiera tener más volumen en mi pelo. Ya lo tengo bastante grueso. Ya he hecho la parte en la que crece bien. Es grueso. Es sano. Tengo que hacer los settings en esta cámara. Para que no se esté yendo ya el focus. Este como les digo. Está sano. Crece bien. Es suavecito. Ahora lo que necesito simplemente es volumen. Entonces me voy a enfocar en eso. Vamos a ver cómo nos va. Y ya pues ya saben ya les paso los tips. Me duelen las piernas horrible. Creo que es por el workout de hoy. Fue bastante concentrado en piernas. Entonces eso es buena seña. Porque obviamente significa de que estoy creando nuevo músculo. Lo que es buenísimo. Pero me duele al momento. Eso sí es que hasta hacer pipí. Duele. Así que bueno. Creo que eso va a ser todo por el día de hoy mis corazones. Mañana no sé qué nos dispara el destino. Pero ahí me las traigo. A ver qué tal. Creo que mi mami se va con mi papi a la oficina. Entonces vamos a estar solamente él y yo. Y justo. Como saben, cara está en México. Katy. No sé qué planes tendrá Katy. Tal vez lo escriba. Así que. Y como va a estar lloviendo. Vamos a ver para dónde arranco. Si es que me quedo simplemente por aquí. O a qué. ¿Qué hacemos? Tal vez lleve a Alice a esos lugares donde hay para saltar y esas cosas. Para que se distraiga un poquito. En que en la casa hay mil y un cosas que sea todavía. Pero obviamente son para mí. No para Alice. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Espero que les haya gustado el vlog chiquito. Seguro solo es uno con otro. Pero bueno. Vamos a ver cómo nos va. Descansen. Dios me diga nada. Nos vemos mañana en algún otro video. Bye, bye. Chau.